Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a utilizar este catéter subcutáneo de calibre número 24 que se utiliza, como ya dije al inicio, por vía subcutánea. En este caso estamos utilizando la safety íntima que es básicamente utilizada en cuidados paliativos cuando uno requiere estar administrando de forma continua soluciones por vía subcutánea cuando de pronto la vía endovenosa no es tan factible porque así sea pues no el catéter y tenga llave de triple vía hay que cambiarlo porque se va a obstruir. En pacientes que nosotros vamos a estar requiriendo colocarle medicamentos de forma permanente por un tiempo muy prolongado entonces esto nos viene muy bien. Aparte hay personas que nosotros le podríamos poner una única inyección vía subcutánea pero como vuelvo y repito, si son varias es mejor utilizar esto ya que esto es casi casi como un avocat ¿no? En personas alérgicas al metal esto es como un avocat y nosotros lo vamos a dejar ahí para la colocación de la medicación en el paciente. Entonces vamos a comenzar con el procedimiento. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer aquí a continuación es purgar el equipo con 5 centímetros cúbicos de suero fisiológico o puede ser también con suero glucosado o sea dextrosa al 5%. Entonces vamos a comenzar con el procedimiento. Voy a aperturar esto. Esto es el equipo. Aquí como vemos está la aguja. Viene con su respectivo casquete. Que aquí está en la parte inferior. Y bueno, procedo a purgarlo. Voy a retirar esta capita que contiene nuestro equipo. Y vamos a purgarlo con un poco de suero fisiológico. Aquí vamos a ver ya cómo está saliendo. Perfecto. Ya está purgado nuestro equipo. Nuevamente tapamos. Y comenzamos ya con el procedimiento en sí. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es la antisepsia de la zona. Vamos a elegir, recordemos, si vamos a usar la parte del brazo. Todo el brazo, desde el hombro hasta la parte del codo, lo vamos a dividir en tres partes iguales. Y nosotros tenemos el tercio medio superior para hacer la colocación, que es la mejor área para colocar la inyección sucutana. Entonces dividimos en tres partes iguales. Miren, abajo tenemos uno, aquí tenemos dos y en la parte superior tenemos tres. Y tenemos tercio medio inferior, tercio medio superior. Aquí va a ser la zona de colocación. Entonces nosotros vamos a hacer la antisepsia de adentro hacia afuera. Correcto. Bueno, vamos a hacerlo dos veces. Recomiendo yo que sean dos veces. Nuevamente de adentro hacia afuera o del centro de la periferia, que es lo mejor. Si sucede como en este momento me ha sucedido que hay mucho alcohol, vamos a esperar que el alcohol volatilice. Porque si nosotros insertamos ahí, va a arder la colocación a nuestro paciente. Entonces, vamos a esperar que volatilice. Nosotros podemos hacer esto. Lo que sí no podemos hacer es soplar, evidentemente. Vamos a comenzar con nuestra colocación. Buscamos bisel hacia arriba. Correcto. Y en un ángulo de 45 grados, formando un pliegue con la mano no dominante. Así, el pliegue adecuado debe ser así, de esta manera. Vamos a ingresar en ángulo de 45 y bisel hacia arriba. E ingresamos todo. Ahí está. Una vez que nosotros hemos terminado, lo que nosotros vamos a hacer. Y aquí vamos a jalar. Vamos a retirar esto. Vamos a jalar esto para poder retirar. Ahora nosotros seguimos jalando. Seguimos jalando completamente, miren. Hasta sacar. Hasta sacar completamente lo que es la guía. Miren, aquí tenemos la guía metálica. Lo único que se está quedando en nuestro paciente. Correcto. Es un avocat. O sea, una parte plástica de teflón. Esto es en personas que son alérgicas al metal. Esto es importante que se quede. Correcto. Esto es importante que se quede. Porque por aquí nosotros vamos a colocar el medicamento. Por aquí nosotros vamos a ingresar medicamento. Esto es la utilización de una vía. Pero ahora vamos a utilizar el otro lado. Para usar el otro lado. Simple. Nosotros retiramos esto. Conectamos. Y nosotros ya podemos ingresar la medicación. ¿No es cierto? Con mucho cuidado. Ahí está. Y cerramos nuestro dispositivo. Ahora nosotros podemos fijarlo con un tegadern. ¿Correcto? Podemos fijarlo con un tegadern. Con una pequeña tira de esparadrapo. Y esto es muy sencillo. Esto a diferencia del avocat convencional endovenoso. Nos ayuda muchísimo a que el paciente pueda estar por un periodo más prolongado. Y sin tantas complicaciones de que la vía ya no esté permeable. Etcétera, etcétera. Todas esas complicaciones se evitan con esto. Puede haber algunas complicaciones de irritación. También podría haber que si nosotros vemos que el área se ve inflamada, enrojecida, etcétera. Tenemos que retirarla y cambiarla. El periodo normal es de 10, 20 o 30 días de este avocat sucutáneo. Espero que les haya servido el video. Si esto es así, ya saben, regálame un enorme like y suscríbete a mi canal. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Chau, chau.